¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? Antes de seguir con el vídeo, ¿vale? Hacer una pequeña introducción y deciros que hago coach privado, o sea, sé, doy clases del LOL para que la gente que se haya quedado estancada en un elo o esté bajando divisiones o vea que le falla algo pero no sabe el qué y demás, pues bueno, podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi Discord, ¿vale? Mis grupos de WhatsApp también o incluso mi Instagram. Además, hablando de Instagram, os agradecería a todos los que me estéis viendo ahora que me seguiréis en Instagram. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? A ver si subimos ideas de seguidores. También os agradezco de corazón el apoyo que me dais con el tema de los likes, los comentarios y compartir los vídeos, que os agradezco muchísimo, compartirlos con vuestros colegas si creéis que este vídeo les puede rentar alguno y tal. También quería recordaros que os podéis suscribir en mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo o hago un directo, que hay mucha gente que se le olvida hacerlo, ¿vale? Y se agradecería. Ya sabéis que en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch en el que hago sorteos de RPs. Puede participar cualquier persona, ya seas de Land, de las o de iWest. Si queréis más información en la descripción está. Y también en la descripción tenéis el link a G-Best, ¿vale? Que son unos complementos vitamínicos para gamers, ¿vale? Que son los que veis ahí detrás. Y tenéis el descuento, ¿vale? Que si usáis esto tenéis un 5 o 5 grillos de descuento, lo cual está de puta madre. Y os los aconsejo. Yo las tomo. Así que nada, chicos. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Vale, vamos a ir con la tier list, ¿vale? De los personajes en top. De los mejores a los peores. Dependiendo del win rate, del ban rate y el pick rate de cada campeón. Y mi opinión personal, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo un poco rápido. Tampoco quiero extender mucho la guía. Y por cierto, si veis que salgo un naranjito... Porque tengo una línea y un pan lamparita. Bueno, una piedra esta del Himalaya, esta es de sal. Y se ilumina que flipas, ¿vale? No sé si os molesta verme un naranjito. Pero bueno, si no, pues la apago en el siguiente vídeo. Y ya está. Lo decís en los comentarios. En serio, es que ilumina que flipas, tío. En serio, hostia. Puta piedra. Bueno, lo he dicho, ¿vale? Ya en otro vídeo si os comento qué es lo que hace esta piedra. O lo que supuestamente hace. Personajes que están muy rotos, ¿vale? Los que están en el ases están muy rotos. Aún así, yo no os estoy obligando a jugar con los campeones sí o sí. En plan, si no juegas con estos campeones vas a perder... No, para nada. Puedo jugar el típico campeón que no esté para nada en el meta y reventar. Pero sí que es verdad que muchas veces tienes que terminar aprovechando el meta, ¿no? O los personajes que están rotos para así poder subir y escalar bastante mejor. Es un juego competitivo lo que hay. Así que bueno, dejadme en los comentarios si no estéis de acuerdo con muchos campeones. O si vosotros subiríais a otro campeón que yo a lo mejor he bajado y tal. Sin faltar al respeto a poder ser, ¿vale? Porque ya me ha pasado en los comentarios de un vídeo anterior y tal. Que hubieron dos personas así que fue como, tío, relájate. En plan, yo hago el tier list, no lo hago. Y espero que os rente y tal. Pero tampoco es que se me pusieron, macho. Un poco más vienen a mí casi y me rompen las piernas. Dicho esto, ¿vale? Campeones que están muy rotos en meta actual. El orden no tiene mucho que ver, ¿vale? Sí que es verdad que Kens y Timo, por ejemplo, están muy rotos. Y Mundo tiene un winrate ahora bestial. Pero aún así, los que están en la S, están en la S. Y ya están, ya están de puta madre. Los que están en la S, están en la A. ¿Vale? El orden tiene algo que ver, pero ahora comento. Tank Kens, ¿vale? Hay muy tan... Vamos a ir un poco rápido. Muy, muy tanque, ¿vale? Sí que se le puede llegar a pokear, pero él también puede llegar a pokear. Y aguanta tanto y se regenera tanta vida que al final es jodido matarle en línea, ¿vale? Luego tiene bastante CC. Y lo de meterse en tierra y demás para luego salir. Puede jugarlo de manera agresiva o defensiva. Y para los gankers es la hostia. Ya sea porque le ganqué o no sea porque le haya ganqué a uno de su equipo. Luego Timo, ¿vale? Personaje muy técnico. En plan, es un personaje muy fácil de usar y demás. Pero es muy estratégico. Sobre todo a partir del nivel 6. A partir del nivel 6, pues, con el tema de las setas, tienes que saberlas poner. Dan visión. Ralentizan, quitan mucha vida. Y quieras que no, pues, puedes llegar a pusear líneas y tocar los cojones. Incluso aunque no estés ahí, ¿vale? Ya solo por el hecho de las putas setas. Setas bien puestas. Es un buen GG. Pero, y ahora mismo en el meta actual, como está tan roto Timo, pues lo aconsejo 100%. Y luego es el counter de casi todo AD por el tema del cegar de la Q. Que te impide golpendar básicos, ¿vale? Vamos, no fallas. Mundo. Está muy, muy roto, ¿vale? Se regenera un huevo, se cura un huevo con la pasiva, se cura otro huevazo con la R. Y encima no gasta mana, gasta vida. Llega un momento en el que ese gasto de vida no se nota. Y Mundo aguanta como un cabrón. Y pokea también bastante. Sí que es verdad que de edad grave, suelo el prender y cosas así. Le joden mucho en las curaciones, pero aún así se cura muchísimo. En el meta actual está muy roto y es muy fácil de usar. Además es anti-CC, gracias al nuevo mundo. Bueno, al reward que le hicieron hace ya unos cuantos, muchos meses. Y evidentemente es campeón de la hostia. Queen, de los mejores tiradores en top. Y lo mejor que tiene, además de que pueda pokear y te toca las pelotas. Y contra todo a melee, pues le hace counter, por así decirlo. Luego al nivel 6 tienes la R y puedes llegar a hacer run muy fácil. Porque corres muchísimo y entras en línea fácilmente. Y luego tiene mucho CC, por lo que le es fácil rankear. Por eso mismo tienes que aprovechar el tema del ram, sobre todo. Con el nivel 6. Ir a mid, a la jungla enemiga, a ayudar a tu jungla, etc. Camil, ¿vale? Personaje que sí que es verdad que ha recibido nerfeos. Por lo que yo, personalmente, opino que los nerfeos le han venido de puta madre. Porque está muy, muy, muy rota. El nerfeo y tal le va a joder. Pero aún así, sigue estando rota. Bajo mi opinión. Veamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero yo creo que sigue siendo un campeón bastante roto. Vale, muchísima movilidad. Bastante CC. Mucho aguante y mucho daño. Y una R que aísla a un personaje. Y es, pues, aíslas al que esté roto o similar. Y le das de hostias a mansalva. Aguanta bastante, ¿vale? El personaje quita mucho. A mí, bajo mi opinión, es un personaje muy, muy completo. Y en el diablo, ¿vale? Personaje roto, no lo siguiente. Pero si sabes usarla, muy bien. Es un personaje que yo siempre que digo que es difícil de usar. O que tiene sus técnicas y tal. La gente se ríe. Bueno, pero sí me hace fácil. Usarla bien. Es como Lee Sin, ¿vale? Lee Sin es fácil. Usarlo bien es complicado. Usarlo bien. Y cuando digo bien, usarlo en plan pro. ¿Vale? No en plan, eh, pues mira, me he hecho una kill. No. O una doble. No, no, no. Usarlo como en plan bien. Es como Katarina, ¿vale? La puedes usar bien o muy bien. Usala muy bien. Si la usas muy bien, te cagas. Pues si le ha pasado lo mismo, ¿vale? Muchísima movilidad. CC. Bloqueo de daño. R de la hostia en teamfight. Se pone a asaltar. Tornas hostias que flipas. Tiene muchísimo susten y muchísimo daño. Bestial. Tryndamere. El de los dioses del split push, ¿vale? Te pones a para split pusear. Además, ahora con el tema de los nuevos ítems y demás le va bastante bien. Creo que se está jugando ahora mismo, si no me equivoco, con el compás letal. Lo iba a decir en inglés, pero estaba pensando en español. El compás letal, si no me equivoco, se llama así la runa. Es la que más se está utilizando con Tryndamere, si no me equivoco. Y es eso, ¿vale? Personajazo. Ya sabéis. Además, lo que me gusta de este personaje es que estaba en la mierda y ahora está bastante top. Así que usadlo y aprovechar. Darius, ¿vale? Había bajado, yo estaba un poco alegre y ha vuelto a subir. Es Darius, tío. Es que Darius es porque la gente a lo mejor deja de usar un poco o la gente lo usa demasiado y pierde mucho. Pero es Darius. Se cura mucho, hace daño en área, tiene mucho CC. Tiene R, es que se hace pentakill. Mira, paso a hablar con él. Sigamos, ¿vale? Nasus. Siento si el tier maker os tapa los champs, pero bueno. Yo creo que aún así se diferencian bien. Nasus, ¿vale? AFK farm. AFK farm. AFK farm. Te pone, te queda bajo torre. Ay, es que no puedo farmear bien. Tú, tranquilo, tío. Tú intenta farmear todo lo que puedas. No mueras. Farmea. La gita bien con la Q. Y consiga acumulaciones. Llega un momento en el que te haces... Increíble. No hay más, ¿vale? Sin más. Jax, ¿vale? Personaje bastante completo. Es off tank, ¿vale? Mete un montón. Y encima el cabrón aguanta un montón. Encima bloquea daño con la E. Tiene un stun en área. Con la R aguanta aún más. La W mete una opción flipante. Con la Q salta. Y eso del salto con los wards y demás. Es el pollón bendito. Así que aparte un Jax es complicado. Y que un Jax se escape de ti es fácil. Así que bueno, muy rota. Y el infase de líneas. Quieres que no, está bastante bien. Y en las teamfights, pues ayuda bastante. Un buen saltito y un buen stun en área. Con la E, pues... Uh, cuidado. Mal fight, ¿vale? Una buena R en una teamfight. Y GG. Sí que es verdad que luego, pues, te pokea. Te puede... Tiene mucho CC. Te toca mucho los cojones. Daño en área y demás. Pero es por el tema de la R. Una buena R en una teamfight. Y te da la vida. Shen. Más de lo mismo. Una buena R en Shen. Y te da la vida, ¿vale? Literalmente es que te da la vida. Bueno, digamos que tengo un escudo, ¿vale? Que te hace tener más vida máxima. Durante un momento. Y entonces aparece él. Y luego tiene mucho CC de la E. En medio de una teamfight de ese CC es bestial. Si haces el combo del flash. Puedes hacer incluso la E en plan en L. Y pillar a más enemigos, etc. Hay muchísimos truquillos, ¿vale? Con Shen. Bueno, tenéis una guía en mi canal. De la mayoría de campeones de los que hablo en este vídeo, por cierto. Miradlo en el canal. Además, los voy a ir completando, ¿vale? Cuanto más tiempo pasa, pues más campeones voy subiendo. Total, Shen. Muy completo. Bloquea daño. Aguanta mucho. Y en fase de líneas, pues no es que sufra mucho. Por el hecho de que tiene AW. Tiene el escudo. No gasta mana. Que eso es la puta hostia. Un personaje que no gaste mana siempre me gusta. Y crees que no, pues aguanta bastante. Tiene muchísimo sustain en línea. Sinceramente. Y luego, pues, una buena R. Te teletransportas y ala. Cuidado porque canalicéis y os pueden joder canalizado. Shen. Shen, bueno. Personaje de la hostia en plan. Al menos en cuanto a aspecto visual. Es un personajazo. Mola mucho, ¿vale? Y qué es lo bueno que en el meta actual. Pues bueno, está bastante roto. La W es bestial, ¿vale? Encima hace daño verdadero. Cosa que se nota bastante. Y eso. Una buena R de Shen en una teamfight. Como caigas bien. Cuidado. Porque puedes hacer mucho, mucho daño. Joder mucho al enemigo. Meterle bastante CC. Y es eso, ¿vale? Luego el tema del stun de la E. Es muy fácil. Es un personaje muy fácil. Con mucho daño y muy tanque también. Así que tiene un poco de todo. Es muy completo. En cuanto a Shinged. Bueno, un personaje que no necesitas hacer proxy farm. ¿Vale? Porque la gente dice Shinged proxy farm. Si no se deshace proxy farm. Pues no tienes por qué hacer proxy farm. Sí o sí. Pero sí que es verdad que, bueno. Si controlas con Shinged y tal. A mí es un personaje que me aburre un poco. No os voy a mentir. Pero está bastante bien. ¿Vale? Aguanta mucho. Corre mucho. Trollea como que flipas. Y el daño es continuo. Y es el tipo de personaje que crees que no te está haciendo daño. Al final te termina matando. ¿Vale? Es complicado escapar de él. Y es muy fácil. Termina escapando con Shinged. Pero sí que es verdad que es un poco vacilón. ¿Vas? Vuelves. El enemigo se va comiendo el veneno. Y el CC que tiene es bastante fácil de usar. Y recibe muy bien los gankeos. Poppy. Personaje del pollón. ¿Vale? Escudaco de la hostia con el tema pasiva. Que creas que no da un golpe a distancia. Que eso renta. La Q. La tienes cada nada. Es bastante CC. Y algo de daño. El tema de la W. Cancela saltos. Que es algo muy muy importante. Sobre todo con muchos campeones. Desliz. Saltos y cosas por el estilo. Está bastante bien. Siempre y cuando sepas usar bien la W. Porque la gente la usa la primera. Y muchas veces mejor guardarte la W. Para que justo usarla en el momento idóneo. Luego la R. En una teamfight. Puedes o bien trolear al equipo. O bien. Joder al equipo enemigo a lo bestia. ¿Vale? Puedes trolear a tu propio equipo. Porque como quites. A lo mejor van a matar a alguien. Y le puedes llegar a salvar. Pero bueno. No suele ser el caso. La R se utiliza para quitas a dos o tres. Y en la teamfight. Y ala. Reventéis a los que sobren. Y a los que queden ahí. Y ya está. Por otro lado. Axan ¿Vale? En mid está muy roto. En top. Parece ser que ha escalado. Es un buen tirador. Pasa como con. Con Queen o con Teemo. Pero es AD evidentemente. Como con Queen. Y es un personaje que. No está nada mal. ¿Vale? No. Es un personaje que. Tampoco le he dado yo. Mucho que digamos. Pero sí que es verdad. Que todos los Axan que veo en top. Están bastante bien. En meta actual. Por otra parte. Fiora ¿Vale? El personaje hace de la hostia. Siempre está la S. Y si no es la S. Bueno. Que coño. Siempre está la S. Mucho daño. Mucho sustain. Mucha más movilidad. Una W de la hostia. Porque está muy bien el anti-CC. Siempre y cuando lo tires bien también. El tema de la R. Termina dando bastante sustain al equipo. Es un personaje que pokea super. Bueno. Que pokea. Que pusea muy bien las líneas. Romper las torres muy rápido. Está rota. En general. Jace por otra parte. Ahora mismo. Además. Desde que salió en Arcane. El personaje y tal. Pues ahora la gente le está dando a full. Y esas mierdas. Pero está bastante bien. ¿Vale? Tiene mucho daño. Pero lo que os dije. Más que naza. Sobre todo. Por el hecho de que ahora. Además. La nueva runa de primer golpe. Si. Creo que se llama. Si no me equivoco. De la de brujería. Está bastante bien con Jace. ¿Vale? Porque ya sabéis que es muy fácil. Porque al con Jace. Y meter muchísimo daño. En cero coma. Porque tiene mucho guste. Por así decirlo. Llamamos que tiene una amalgamabilidad. De si de básicos. Muy grande. ¿Vale? Por entre el martillo y el cañón. Y en un momento. Te puede reventar el orto. Luego por otra parte. Yone. Que bueno. Yone. Pues. Es un personaje muy fácil. ¿Vale? Esta tiene base de cc. Aguanta bastante. Tiene movilidad. Corre ahí lo suyo. Y una buena R en teamfight. Te hace un destrozo bestial. Como tienes una buena R con Jace. En una teamfight. Creedme. Que es como pillas a tres a la vez. Le revientas. Veintop. Lo típico. Muy buena contra tanques. Si no hay tanques. No es tan buena. Pero sigue estando bien. ¿Vale? Tirador. Que not fucking bad. Encima eso de la invisibility. Y la R. Y corre bastante. Y tal. Ayuda mucho. Y sobre todo. Contra personajes a melee. ¿Vale? Se suele jugar Jace. Que no es de early game. Pero como todo ves. Suele ser una aliena. Un poco tranquila. Va escalando bien. Y termina luego reventando. Hortos. Que flipas. Y por último. Jorick. ¿Vale? La S. Que personaje hace. Parecía trinda. Pero más orientada. La split push. 100%. ¿Vale? En una team fight. El Jorick no está mal. Pero sí que está orientada a full. A un split pusear. Junto con la dama. Los esbirros esos que invoca. Que no recuerdo cómo se llaman ahora. Pero los esbirros esos. Y es que puseas muy rápido. Ya puedes llegar a apocar perfectamente. Si te das una buena. Entra en la W. Si lo haces bien y tal. Los esbirros le dan de hostias y tal. Y quieras que no. No se puede llegar a pokear. Tiene mucho sustain. Etcétera. Etcétera. Y es lo que os he dicho. Sobre todo el tema de pusear y romper torres. Las rompe muy rápido. Los demás campeones. Los que están en el A. Los aconsejo bastante. ¿Vale? Como es el caso de Klerk. Klerk me parece un campeón increíble. Lilia es que últimamente se está jugando. A ver. Lilia es que o eres el puto amo con Lilia. O no lo suelo aconsejar. Porque de hecho. Es que tienes que saber. Tienes que saber moverte muy bien con Lilia. Porque como hagas un paso en falso. Y te pillen. Te joden un poco. Pero bueno. El stun ese masivo que tiene con la R. Es bestial. ¿Vale? En una teamfight. Gukong. Ya sabéis. La doble R. Que el con la R. Que te hace invencible. Chogaz. Que se hace gigante. Y hace de frontlane bestial. Pantanen en el 1 contra 1. Siempre está bien. Y que una buena R suya. Puede llegar a hacer rohan perfectamente a otra línea. Y entrar en una teamfight. En el momento justo. Vladimir tiene muchísimo sustain. Aunque el corta curación es lejos de mucho. Pero tiene muchísimo sustain. Y puede llegar a pokear. Garen. La peonza humana. No hay más. Casiopea. Me gusta más emid. En top no me gusta. Pero bueno. Hay gente que lo juega. También depende de las situaciones. AP. Pero a mí no me convence. Pero no está mal en top. ¿Vale? Si no ahí tenéis una AP en el equipo. Y se os da bien Casio. Pues bueno. En top ahora mismo. No es mal champ. Urgot. Más de lo mismo. ¿Vale? Aún así. Urgot ha desescalado un poquito. Antes estaba el Aysel. Más como uno de los mejores campeones. Sigue estando bien. ¿Vale? Pero. Ha bajado. Sion. Bueno. Está ahí. Ahí. Que a ver si le hacen algo. A ver si le tocan. Un poco. Porque está ahí. Renekton. Que es personaje de early game. 100% ¿Vale? Pero. Como se le jode el early game. Es un poco luego basura el champ. Graves. Bueno. Yo es que lo prefiero jungla sinceramente. A mí el Gripstop. No es que me sigue sin convencer. ¿Vale? A no ser que seas el puto no con Grip. Y tal. No me convence mucho. Pero sí que es verdad que tiene mucho daño. Y puede joder bastante. Orn. Ha escalado un poquito más. ¿Vale? Porque está muy en la mierda. Ha escalado un poquito. Pero aún está ahí. ¿Vale? Yo creo que es más que nada porque. Se ha dejado de utilizar. No es como antes. Ya no aguanta. Bueno. Aguanta bastante. No os digo que no. Pero. Si me pedís un tanque. Que te meta mucho CC y tal. Los hay mejores que Orn. En el meta actual. Luego Atrox. ¿Vale? Muchísima movilidad. El tema de los combos de la Q. El tema de la R. Mucho sustain. Está bien. Pero. Si es que es verdad que en early game. A lo mejor está un poquito jodido. Pero bueno. Quieras que no. No deja de ser mal campeón. Y morde que. El típico AP top. Que yo me suelo pillar mucho. Porque me encanta. Pero que. Bueno. Ha desescalado. Porque estaba en la S hace unos cuantos parches. Y ahora ya no tanto. Los demás campeones no vamos a hablarlo. Porque si no. La guía se hace. Gigante. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. ¿Vale? Como os dije al principio. En la introducción. Hago el coach privado. Para toda aquella gente. Que esté pillando un ELO. O esté bajando divisiones. Por otra parte. En la descripción. Bueno. Si queréis contactar conmigo. Por el tema del coach. En la descripción. Tenéis mi Discord. Mi grupo de WhatsApp. Y mi Instagram. Además en Instagram. Seguidme todos los que podáis. ¿Vale? Se agradece mucho el apoyo. Se agradece también el apoyo con el vídeo. Con el tema online. Los comentarios. Y compartir el vídeo. Se agradece mucho más de lo que pensáis. Y pues. Poco más que decir. Como veis en la esquina. ¿Vale? Tenéis ahí el. Lo de GBS. ¿Vale? Esas. Son complementos vitamínicos. Esas vainas que giran. En la descripción. Tenéis el link. A la que os lleva la página. ¿Vale? Tenéis un descuento. Si usáis el código que veis en pantalla. Pero aún así. Además son como minolas. Y saben de puta madre. Así que nada chicos. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis. Se agradece corazón. Y hasta la siguiente tierra.